Lo que ven aquí es solo una fracción de las 140.000 pizzas que Grimaldi se elabora en un año. En los últimos 30 años, la pizzería con sede en Brooklyn se ha pegado a la receta original y ha mantenido un equipo de pizzeros veteranos. Hoy acompañaremos al gerente de cocina Tony Flugel y su equipo. Veremos cómo estiran a mano 500 bolas de masa, rebanan 90 kilos de mozarella y trabajan con un horno a 537 grados. Es como una maratón para nosotros, para cumplir con la enorme cantidad de pedidos. Siempre nos aseguramos de tener todo preparado para los días siguientes. Visitamos la pizzería principal de Grimaldi en Brooklyn, Nueva York para ver cómo elaboran estas pizzas en grandes cantidades. En la mañana, Tony y su equipo comienzan a preparar la masa con una receta de 33 años de antigüedad. Se agrega aceite de oliva, agua corriente, levadura activada y 22 kilos de harina de fuerza a la batidora. La máquina está programada para trabajar a baja velocidad en ciclos de 5 minutos. Antes de encenderla, espolvoreamos la sal sobre la harina. 5 minutos después, nuestra famosa masa ya está lista. El siguiente paso es cortar la masa, pesarla y darle forma de bola en menos de 30 minutos para que no leve. El equipo de cocineros experimentados se encarga de esta tarea. Cortan la masa del mismo tamaño todos los días. A estas alturas ya lo hacen de memoria. La balanza no es necesaria. Ellos saben lo que están haciendo. Es como una competencia para ver quién lo hace más rápido. Todos intentan trabajar a un mismo ritmo, por lo que no pueden atrasarse. Otra habilidad difícil de dominar es lograr una bola de masa perfecta. Nos aseguramos de que las bolas de masa tengan una capa exterior suave y que además no haya quedado nada de aire en su interior. Por ejemplo, si formas una bola imperfecta de masa y la dejas así sin tratar de arreglarla. Va a quedar muy delgada en el medio cuando leve. Y entonces la pizza se doblará cuando trates de levantarla. Las pizzas de Grimaldi son famosas por su agradable textura y su corteza crujiente. Es la parte más importante de la pizza. Es la base. Es como los cimientos de una casa. Y sin esa base, la pizza no queda igual. Esta cantidad de masa es suficiente para unas 75 pizzas, que es solo una pequeña parte de lo que se necesitará para un día. Luego de colocar todas las bolas de masa en bandejas, las llevan a estos refrigeradores. Todas estas bandejas apiladas solo contienen la masa que se hizo anoche. Con esta cantidad podemos preparar las primeras pizzas. Luego haremos una tanda nueva de masa que usaremos el día de hoy. También prepararemos otras 8 o 9 más para el turno de la noche. En 2011 Grimaldi se mudó a su ubicación actual. El edificio de dos pisos está en la calle Front. Originalmente se construyó para la primera empresa de almacenaje de Brooklyn. Hoy en día los refrigeradores de Grimaldi se ubican donde estaban las bóvedas. Me parece genial que podamos aprovechar todo este espacio y usarlo. Aquí guardamos la masa, que para nosotros es nuestro oro. Llegó el momento de hacer la salsa. Se vierten grandes latas de tomate san marzano en recipientes, se les agrega azúcar y se licúan. Siempre usamos ingredientes frescos. Marinamos la salsa durante unas horas o incluso hasta un día entero antes de agregarla a las pizzas. Nos gusta que la salsa esté recién hecha. Los tomates son importados y de buena calidad. Grimaldi se utiliza unos 700 cuartos de galón de tomates cada semana, lo que equivale a 662,4 litros. Mientras tanto, se rebanan 200 porciones de mozarella en rodajas finas, que es un método que jamás se ha cambiado. Este queso es muy especial. Se elabora solo para Grimaldi, por lo que en ningún otro lugar del mundo se puede obtener el mismo sabor. Es una mozarella fresca, con poca humedad y baja en sodio, y curada con luz ultravioleta. De esta manera puede soportar las altas temperaturas de nuestro horno, y cocinarse y derretirse a la perfección en poco tiempo. En una semana, los cocineros cortan a mano alrededor de 900 kilos de mozarella. Una hora antes de abrir, el equipo repone el carbón para volver a encender el horno. Utilizamos carbón mineral que viene en bolsas de 18 kilos, y lo colocamos en el espacio que está debajo del horno. Allí guardamos el carbón de 10 o 12 bolsas. Lo dejamos en ese espacio al menos un día o más para intentar secarlo. De esta manera, nos aseguramos de que se queme mejor en el horno. Además, esto evita que trozos del carbón caigan encima de las pizas cuando éste comienza a calentarse. Y también hace que el fuego se encienda y caliente el horno un poco más rápido. Se dejan brasas encendidas en el horno durante la noche para que lo mantengan caliente. El fuego ya está listo dentro del horno. El carbón se está quemando, por lo que él lo remueve para deshacerse de los trozos viejos. No limpiamos el horno el día anterior porque queremos que se mantenga caliente durante la noche. De lo contrario, calentarlo de nuevo nos llevaría muchas horas. Cuando las brasas se encienden, el equipo comienza a meter 90 kilos de carbón dentro del horno. A diferencia de la madera, la antracita arde por más tiempo y echa menos humo. Un horno de gaso de leña no puede alcanzar una temperatura de 537 grados. Las pizas no solo obtienen un sabor diferente gracias al carbón, sino que el calor y la intensidad del horno durante el proceso de cocción también influyen. Cuando las puertas se abren a las 11.30 am, todos se ponen a trabajar. Una pizza tradicional de Grimaldis debe prepararse de cierta manera. A diferencia de otras pizzerías, aquí se agrega el queso primero. Se colocan rodajas de mozarella sobre la masa y luego se llenan los huecos con salsa. Los ingredientes se fusionan cuando la pizza se cocina. Pero también se obtiene un poco de queso y un poco de salsa en cada bocado. Eso es lo que queremos lograr. Los ingredientes especiales van desde salchichas desmenuzadas hasta alcachofas y tiras de jamón curado italiano. Y para terminar, se agrega sobre las pizzas un poco de queso rallado, aceite de oliva y unas hojas de albahaca fresca. Para agilizar el proceso, Grimaldis utiliza un sistema de dos estantes. De este lado tenemos la sección donde se estira la masa y se coloca el queso. Una vez que la base de la pizza está hecha, se deja en el estante inferior. En esta otra sección los empleados añaden los ingredientes y la salsa y aderezan las pizzas con aceite de oliva y albahaca. Por último, las dejan en el estante superior. De esta manera el cocinero sabe que ya están listas para entrar al horno. Saber usar un horno de carbón requiere de años de experiencia. Para cocinar la pizza perfecta se deben memorizar los tiempos de cocción y mantener un calor constante. Primero metemos todas las pizzas en el horno y cerramos la puerta. De esta forma la base de la pizza se cocina un poco, por lo que es más fácil moverla sin que se rompa. En esta pizzería usamos una pala de bronce, que no es común. El problema de las palas de madera es que se desgastan y se rompen mucho más rápido debido a las altas temperaturas del horno. Sobre todo cuando la pizza es muy pesada. Como pueden ver pasaron unos 60 segundos y ya se están inflando. Entonces me aseguro de que puedo levantar la pizza y moverla con la pala. Cuando veo que puedo tomarlas las llevo a esta parte de aquí. Las pizzas solo necesitan un par de minutos para cocinarse. El agua de la masa se evapora y se forman burbujas de aire, lo que crea una corteza de textura ligera. Y el carbón le da a la pizza un sabor un poco ahumado y una textura crujiente. En el restaurante, los clientes esperan hasta una hora para conseguir una mesa. Y 16 minutos después de abrir la pizzería, el primer y el tercer piso se llenan enseguida. En el comedor trabajan camareros con más de 20 años de experiencia y un buen sentido del humor. Hola, ¿tienes hambre? Es para ti. Aquí tienes. Si bien Grimaldis tiene su clientela habitual, la mayoría de sus ingresos proviene de grupos de turistas. Tony Mulla, el propietario de Pizza Tours, ha traído grupos a Grimaldis desde 2005. Puedo describir a Grimaldis en tres palabras. Y esas son legendario, auténtico y querido, porque a todo el mundo le encanta esta pizzería. La clave para hacer una gran pizza es la pasión. Y también es amor. La masa, el queso o la salsa por separado son simples ingredientes. Pero en una pizza, crean una obra de arte. Para nosotros y para mí. La pasión y el amor que ponemos en cada pizza es lo que la hace tan especial.